¿La siembra directa es sostenible en lo social, ambiental y económico en el mediano y largo plazo? Bueno, por empezar, es sustentable, digamos, de punto de vista científico, biológico, porque en realidad dejamos de lado el costo que tenían las labranzas, que son las que han producido todos los efectos que se le atribuyen a la agricultura. En general, uno sigue hablando de la agricultura, y aunque la agricultura cambió, carga lo conocido, que se produjo en otro sistema. Así que, digamos, de ese punto de vista, no tengo duda con respecto a lo conocido hoy. Posiblemente, en el futuro se sepan otras cosas y habrá otros cambios, etc. De hecho, hoy tenemos suelos cada día mejor, más materia orgánica, etc. O sea, en ese sentido, con respecto a la sustentabilidad social, yo creo que esto también ha traído a Parejado un fenómeno extraordinario, que es un cambio de paradigma que no ha sido comprendido, que es una innovación organizacional. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente el tiempo aplicado por hectáreas se redujo. Entonces, las empresas han tenido que crecer, y eso ha generado que un producto pueda producir acá, en Santiago Estero, en otro lugar. Y se le ha quedado, ha dado lugar eso a una red de servicios. O sea, hoy se produce con muchísima tecnología, ¿por qué? Porque las máquinas se amortizan trabajando, ¿no es cierto? O sea, no es que antes de un productor, con su renta, compraba una máquina, que iba 20, 30 años, no la amortizaba nunca, ¿no es cierto? Es decir, todo, y ha multiplicado, ha generado el interior, hoy está muy bien, digamos, gracias a ese cambio. O sea que, yo desde el punto de vista científico, médico, o como se quiera, no, lo veo al contrario, para la salud del campo, todo eso es extraordinario, requiere mucho más inteligencia, digamos, si realmente la gente se ha formado. Yo creo que ha cambiado, si hoy no podemos hablar de un puestero, un tractorista, no. Hoy, prácticamente los tractores no manejan, en mi caso, biólogos o técnicos, o cosas por ti, porque hay que interpretar, ¿no es cierto? El mantenimiento de un equipo, digamos, los impactos de una pulverización, analizarlo en la computadora, número de impactos por centímetro cúbico, hay empresas que se dedican a monitorear, entonces, en los plagas, por ejemplo, no se fumiga por fumigar, sino realmente cuando es necesario. Y creo que Argentina en eso es un ejemplo. Y todo esto ha tenido un efecto sistémico, porque la gente que ha comprendido sus intereses han sido lógicos con toda esta cuestión. Ahora, lo que yo admito, en general, es que esto que estamos viendo, responsabilidad social empresaria, ha habido un cambio fenomenal. Porque yo creo que el capitalismo ha demostrado que es el sistema por excelencia para generar riqueza, pero no justicia. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el capitalismo que funcionaba, yo siempre pensé que sería el de los ricos generosos. Hoy creo que la responsabilidad social empresaria no es que uno tenga la alternativa. Además, tenemos la responsabilidad de ser responsable, no solo de lo que pasa en la sociedad, de todas las externalidades, de la transparencia, de la ética. Y creo que sería parte, por supuesto, que hoy alimentar a 9.000 millones de personas no va a ser fácil. Y justamente a veces un factor como la soja, que es la principal fuente de proteínas. O sea, los seres humanos no podemos sintetizar las proteínas si no las tomamos de otro lado. La mayor fuente de eso está, digamos, si es 100, la fuente que le sigue es 10, 20. O sea, estamos generando no solo riqueza, estamos generando vida. Por eso que hoy la demanda de la soja es tan sostenida, porque en cualquier lugar que hay que fabricar proteínas, que es crecimiento de los chicos, etc., aunque a veces pueda tener uno un intermediario animal, como puede ser un cerdo, un pez, son los aminoácidos esenciales que tiene la soja. Así que, digamos, yo creo que la agricultura puede hacer una gran contribución, digamos, a todo eso, junto con la ciencia, pero evidentemente que creo que ahora el problema somos nosotros, la sociedad. Creo que no está, me parece que no estamos a la altura de todo lo que nos puede ofrecer hoy la ciencia y todas las oportunidades que tenemos, los regalos que nos hace la naturaleza, los talentos que pueden tener muchas personas. Yo creo que estamos fuera de foco, somos nosotros. Una pregunta para Alex. Alex, ¿nos puedes explicar en dos minutos el modelo productivo de tu empresa? Sí, el modelo productivo, o sea, nace desde la base de la pirámide, ¿no? O sea, trabajando con pequeños productores, comunidades indígenas, que producen la hierba bajo monte, y luego ellos mismos son los exportadores, y luego el producto se envasa en diferentes formatos, y se vende en el mercado norteamericano, ¿no? Principalmente en universidades, gente joven. Y en todo lo que es el ciclo de vida del producto se va analizando los tipos de envase, no solo la huella de carbono, sino si son de fuentes renovables, y qué tipo de impacto están teniendo tanto en las fuentes de agua como también en la biodiversidad. Así que, bueno, se va trabajando sobre cada una de las cadenas de valor del producto y tratando de tener un impacto horizontal en cada una de esas cadenas. Por ejemplo, el envase de la hierba es 100% biodegradable, entonces en 180 días uno lo tira en el compost y se descompone. Pero eso, bueno, es algo que fue parte de una innovación de unos estudiantes de la Universidad de Berkeley, que estaban innovando y creando nuevos tipos de envase, y bueno, nosotros fuimos de las primeras empresas en comprar ese tipo de envase. Así que, en el sistema productivo de Guayaquí, sin duda depende de la demanda, depende del consumidor, y a medida que va aumentando el consumo de yerba mate...